Hola chicos, bienvenidos al canal de Miku VLC y como veis estamos aquí para continuar la siguiente parte de Amnesia Estoy grabándolo todo el tirón, son dos capítulos que estoy grabando del tirón porque básicamente me apetecía, ¿vale? Quiero continuar la historia, no sé cuánto puede quedar o no sé cuánto no puede quedar Aquí es imposible atravesarlo, a ver la nota que me dice La nota no, en recuerdo Unas portas con barrotes parece más endeble que el resto, ¿vale? Vamos a usar el martillo, por curiosidad, ¿no? Y esto, tampoco Pues nada, tenemos que ir por ahí A ver esto dónde nos lleva Eh, qué bonito ¿Cómo lo podía voltear esto? ¿Había alguna forma de voltearlo? Lo gano ¿Y esto me hacía daño? No, yo recuerdo que al principio sí Me ha llevado el brazo Aunque sabe que puedes Hacer con el brazo Vale, aquí No se puede hacer nada Vale, muy bien Este cuerpo está En la pena Toma Te voy a poner el brazo Ahí Voy a reconstruirlo Un momentito, si me dejáis Pobrecito Con lo buena persona que parece ser que era ¿Le harán un logro o algo? Para reconstruir un cuerpo Ahí Ahí, perfecto Sí Y le falta el otro brazo que lo he tirado por aquí, ¿no? Aquí, ven aquí Ven con papi Vas a volver a ser uno Ah, qué difícil es Reconstruir a una persona Ahí Bueno, más o menos No Esto no va ahí Esto va aquí Más o menos ya eres alguien Qué feo, por Dios Au Me cago in Todo está bien Vale Todo está bien Todo está bien ¿What? ¿Ha recogido una entrada? Vale Esa criatura tiraba abajo una puerta con barrotes Pero ¿Dónde está la criatura? Espero que no me pillen Espero que no venga aquí Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar No, entonces aquí Por favor ¿Escucha la voz? ¿Puede ser? Cago en la puta Me va a abrirte la puerta Qué simpático Qué extraño ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Eh Hola ¿Se mueve ahí? ¿O qué? ¿O qué hace? ¿Qué funcita? Me voy a probar una cosa Podría o no podría resultar Más no podría resultar que resultar Pero bueno Lo siento cuerpo, pero te tengo que dibujar Una parte de tu anatomía Perfecta Todo el sobe Hostia, que lento va Si que pesas, ¿no? Yo prefiero la mano Mucho mejor Si le tiro esto ¿Le distraeré de alguna forma? Creo que sí, ¿no? Ha resultado ¿Cómo lo consigo evadir? Vale Vale Corre, ¿cómo corro? Le he cerrado la puerta en la cara No puede ser Vale, el truco es ese Para distraerle es ese Vale, hay que correr, ¿no? Como un negro Por eso corramos como un negro ¿Cuánto quedará de juego? La verdad No sé Me gustaría saberlo Demasiada escalera Yo creo que pasa algo Un script o algo que me tira O sea, suma algo He subido Nunca se puede escapar Este tipo de cosas siempre te acompañan ¿Cómo podría saber si Henry aparecería al final del camino? O incluso en su casa ¿Es tanto... ¿Es tanto loco? ¡Está todo loco! Está... Ah, está tan loco ¿Lo haría? Bien He subido del pozo No quiero bajar Las escaleras han roto Y aquí hay un chesquelón Un chesquelón Más chesquelón Ahora me estoy chetando De chesquelón ¡Me llevo la piedra! La piedra es la clave Ahora Se voy a tirar para que juegue al Picho este ¡Qué tensión! Vale Vamos a meter alguna lucecilla ¿Cuántos chesquelón tengo? Cuatro Bueno, ¿por qué no? ¿What? Vale Una escalera que baja hacia abajo Nota mental Hay una escalera que baja hacia abajo De acuerdo Vamos a ver las otras puertas Salve Nota Y asquero Y farol Vale Me gusta, me gusta esto En cuanto le dé Va a pasar algo malo Seguro 9 de agosto de 1839 No puedo dejar de sudar y temblar El ritual de protección es de alguien en su sano juicio Ni siquiera me había dado cuenta de que la mazmorra seguía en uso Alexander pidió a sus criados que trajeran a uno de los prisioneros Un asesino Me dijo Alexander realizó todos los preparativos Pero me dijo que tenía que realizar el ritual para que el efecto fuera correcto Se puede hacer que la sombra se desvíe mediante la sangre de otra persona Al matar al hombre dispondríamos de un tiempo valiosísimo ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Alexander dijo que había que hacerlo Me está salvando la vida No me puedo permitir el lujo de discutir Vale Algo no funciona en la maquinaria A ver Vale, la nota que hemos cogido es Dos palancas de la planta superior no funcionan Probablemente hay algún problema con la maquinaria Vale Más maquinaria Madre mía, en este castillo no funciona nada ¿O qué pasa? Vale, hemos abierto esa ¿Hemos abierto esta? Sí, esta vale Vale, pues queda esta, ¿no? Para... No se moverá Vale Planta superior Vamos a tener que bajar seguramente A mí no gustan esos ruidos Guau, 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 guau Cuánta escalera Me queda cero yesqueros Pues de lujo, ¿no? Bueno, un yesquero Porque he sido bueno y me lo han dado Tiene que haber algo por aquí Oh Yesqueros 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 por todo Dos partes Yesqueros Sí, a veces se me va la pinta, sí Tranquilos que es normal ¿Qué cojones? ¿Cómo la han calado ahí? Bueno, un bug Me ha ido que te mantenga despierto Notan las jeringuillas No 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 puedo sentir nada ¿Alexander? Sí No 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 puedo ni mover ¿Vale? Tu vida es segura No danza Pero ¿Vale? ¿Vale a vivir? Yo creo que Este hombre se está convirtiendo en un querido monstruo Esos que deambulan por el castillo Laboratorio Si hago así No Verá, aquí pala A servir de ¿Es este vivo? ¿Ese hombre? ¿Es este hombre? ¿Está hablando de aquí dentro? ¿Hajaja ¿Por qué? ¿Eres el hombre? ¿Te oppositeco? ¿Quieres ir a parar alexander? ¿Ala? ¿Ojalá El Babylon va a caer ¿Vale? ¿ Commissione? ¡Ah! 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 ¿Sabe que este se agripa? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Hay seis de ellos. Vean alrededor del fuego y el tránsito. ¡Busquen al correo en el crucero! ¡Vale! ¡Muchas gracias compañero! ¡Es que no puedo salvarte! No te preocupes, padre. Pero... Si realmente vas a ir a Alexander... ¿Puedes considerar... ...me llevarte con ti? Sé que es ridículo. Quiero decir... Esta cáscara de este cuerpo, ¿no? A ver... Me interesa ahora mismo lo que ha dicho. Se necesita... El hombre... Habría que para el hombre moribundo... Busca una nota escrita por un hombre llamado... Johan Weyer. Vale. Se necesita un hombre para entrar en el santuario interior. Sus trozos rotos están dispersos por las salas de tortura. O sea, que van a tener que hacer un viaje por salas de tortura guay, ¿no? Y... Tortura guay a los pueblos. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Vale, vale. Estoy... Investiando. Déjame un poco de paciencia, chicos. Me cago en la... Toma. Diviértete con... Una caja. Vale. A mí me gusta este sitio. Esquero y pan mojo. Mojo. ¿Eh? ¿Puedo coger algo de aquí? ¿No sé si he visto un símbolo? No Ah, aquí no me hace falta esto El asco me da los ruiditos, de verdad Me pone nervioso a más no poder A ver, vamos a ir por arriba lo primero Esto es una manzana ¿What? A ver que no puedo encender una A ver, aquí otro hay esquero Me están chetando y esquero Vamos a ir por zonas oscuras, creo Bueno, tengo tres, tampoco tengo tantos, eh Aquí hay luz No sé, ya he estado antes aquí Conozco este sabor, el sabor de la rosa de Jericho Confundiendo la verdad en una borrosa neblina Se está gastando muy rápido el tema de los yesqueros, eh O sea, el yesqueros, la linterna, perdón Tomada carne Vale, tenemos carne ¿What? ¿Qué ha pasado? No entiendo nada ¿Qué ha pasado? Presbiterio Vamos a volver un segundo A sanción del stage, creo, aquí Qué mal rollo ¿Por qué habla esto? No entiendo Vale, pues vamos al... Presbiterio Creo yo Porque no me queda nada más que hacer en esta zona, ¿no? Voy a encender este disco también O sea, está antorchita Vale, bueno Un momentito rápidamente A ver si se me ha olvidado algo ahí arriba Porque los recursos van que vuelan Me estoy poniendo muy tenso Tengo mucho calor Muchísimo Nada Me queda un yesqueros No pienso desaprovecharlo ahí Haciendo el pan Haciendo la vela Bueno, pues vamos a ver al presbiterio Qué narices hay Vamos a echarle un ojo rapidito Mientras cortaba con cuidado Mientras cortaba con cuidado el hombre abierto Pensó Así es como se debe sentir padre con su trabajo Ser un artesano Confiar en tus habilidades para realizar algo delicado Te da cierto orgullo Cucu 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 Más Hostia, puten ¿Dónde estoy? ¿Dónde narices estoy? Just a little further It's like Orpheus descending into the underworld Allá hay algo, al fondo ¿Qué do you mean? Never mind Your intuition is remarkable ¿Dónde está para que la quiera? No, no sé si me sigo No importa It's just a myth, after all Voy a hacer un yolo Básicamente por lo que pueda pasar Aquí viene Park Cucu Surresteño A Cucu Cu Cucu 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 Cu Cucu Cu 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 Simpático monstruo No vengas Aquí tendré que poner el orden Por casualidad Dios, como mola esto Bueno chicos Vamos a dejar el capítulo por aquí Vale, la luz No quiero volverme el loco Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado esta parte Y lo dicho siempre Si os gusta Ya sabéis Apoyadlo con un like Suscribiros Comentad lo que queráis Vale Yo voy a dejarlo por hoy Ya he hecho dos capítulos de esto Uno de Slime Rancher Y otro de Colad Que lo tendréis subido hoy mismo Y espero que os guste Vale Portal también subiré algo Así que va a ser un día completito Chicos Un saludo Y hasta la próxima